No, no puede ser, no puede ser, no puede ser Gustavito, Gustavito, ¿qué te han hecho? Todos somos Gustavito, todos somos Gustavito Todos somos Gustavito en El Salvador Violencia no, violencia no, violencia no Todos queremos amor para El Salvador Todos queremos amor para El Salvador Somos hermanos unidos, que queremos una gran nación Que queremos esa bendición para El Salvador Violencia no, violencia no, violencia no No queremos violencia para El Salvador Unámonos como hermanos, como hermanos por El Salvador Como hermanos por nuestra nación, como hermanos por El Salvador El Salvador, El Salvador, nuestro lindo y grande El Salvador Gustavito, te extrañaremos En el corazón te llevaremos Gustavito, 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 Gustavito Gustavito, Gustavito, que te han hecho mi muchachito Gustavito, te extrañaremos, en el corazón te llevaremos Gustavito, te extrañaremos, en el corazón te llevaremos Tú les distes tanta alegría a los niños del Salvador Tú les distes tanta alegría a las familias del Salvador Gustavito, Gustavito, que te han hecho mi muchachito